Tras iniciativa de la Administración Municipal y su posterior aprobación en el Consejo, actualmente se encuentra habilitada la posibilidad de acceder a un descuento en el Impuesto de Industria y Comercio. Este descuento aplica únicamente para los comerciantes que se han visto afectados por los cierres que ha traído la pandemia de COVID-19 en este 2021. Para los pequeños comerciantes que fueron afectados por los toques de queda declarados por la Gobernación de Antioquia en los meses de enero-abril. Bueno, el descuento es establecido en el 90% del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, que corresponde que el 10% del Impuesto de Industria y Comercio, o sea, en este caso el 10% del Impuesto de Industria y Comercio, de este 10% se establece también el Impuesto de Avisos y Tableros. Correspondería a una tarifa mínima en este momento que el comerciante pagaría por 4.200 pesos por cada mes de los descuentos que tiene. Como el descuento solo aplica para afectados por los cierres, establecimientos comerciales como farmacias, agropecuarias, tiendas, entre otros, no podrán aplicar al beneficio. El comerciante ya tiene conocimiento sobre si fue afectado o no por los toques de queda. También entonces establecerse como pequeño comerciante dentro de las tarifas que maneja el municipio es la tarifa mínima. También estamos, pues digamos, en todo este proceso estableciendo un formato, un formato que se ha expedido desde la Secretaría de Hacienda para que se le haga más fácil al comerciante la solicitud. ¿Qué debe anexar? Debe anexar la fotocopia de la cédula, el certificado de Cámara y Comercio. No he expedido a 31 de marzo de este año, que sabemos que el registro mercantil hasta marzo teníamos pues como la correcta inscripción. Y por tanto nosotros, como aclaro, según la ley 1801 del Código Nacional de Convivencia Ciudadana, nos exige también a las entidades territoriales establecer la legalidad de los comerciantes. Y por eso se pide también el certificado mercantil, un certificado que se expide también aquí en la Cámara de Comercio, si el comerciante no lo tiene. Y bueno, estos son pues como los requisitos fundamentales. El descuento del 90% en el impuesto de industria y comercio se hará efectivo para los meses de junio y julio y actualmente en el Archivo Municipal se está recibiendo la documentación requerida. Además, si se tiene alguna duda o inquietud, se puede comunicar a la línea 310-421-6037.